Hola, ¿qué tal Invemaníacos? ¿Cómo están todos? Yo soy David Flores, bienvenidos a esta segunda edición de CryptoChat en la que les tengo dos excelentes invitados. Vamos a estar con Juan de Papá Bitcoin y Criptos y con Jorge de Escuela Cripto. Vamos a estar conversando sobre el futuro del Bitcoin como medio de pago y también como resguardo de valor, así como también vamos a estar hablando sobre el estado actual del mercado cripto latinoamericano y finalmente, ¿cuáles son esos aspectos que deberíamos tener en cuenta al momento de evaluar una criptomoneda? Entonces, como ves, son temas muy interesantes. Comencemos. Hola, ¿qué tal Juan Jorge? ¿Cómo están? Hola, Inver. Un gusto formar parte de esta charla. Un saludo. Aprovecho a saludar a Juan, aprovecho a saludar a tu audiencia y muchas gracias por esta invitación. Claro que sí. Igualmente, muchas gracias por la invitación de Inver. Jorge, un saludo y bueno, estamos prestos a entregar información. Claro que sí, ¿no? Muchísimas gracias por aceptar la invitación a los dos de Invemania a este segundo CryptoChat. Este, pues, es en realidad como un formato, digamos, que es como una excusa, ¿no? Para compartir y conocer muchos diferentes puntos de vista de toda nuestra comunidad y de esta manera, pues, seguirnos fortaleciendo mucho más toda esta comunidad cripto, toda esta familia cripto latina. Y, pues, he tratado de juntarlos a los dos como para tratar de ver como esos dos puntos de vista que ustedes tienen que me parecen muy interesantes porque lo que he visto, digamos, en los canales de ustedes es que los veo muy comprometidos y enfocados más como en esos fundamentales que en todo este tema del análisis técnico a partir de las gráficas de las monedas. Es decir, o sea, he visto que están como mucho más fascinados primero con todo este tema de la tecnología del blockchain y el Bitcoin antes de ver este mercado como una mera inversión. Y esto realmente, pues, es muy interesante porque creo que es como la clave que me parece que deberíamos como transmitirle también a toda nuestra audiencia que comprenda que si están pensando en todo este tema de las inversiones en criptomonedas a mediano y largo plazo, pues, deben investigar primero y analizar lo que están detrás de todas estas plataformas y no quedarse solamente con lo que están leyendo en una gráfica. Es por eso que me gustaría arrancar con Don Pampá Bitcoin, con Juan, sobre todo este tema que he estado como viendo en sus videos, porque creo que compartimos como un interés muy interesante sobre esta dualidad que existe entre, digamos, del Bitcoin como medio para transferir valor, pues, a nivel global, pero también como un activo para resguardar, sí, ese valor en el tiempo, como si fuera, digamos, el oro, pero a nivel tecnológico. Cuéntame entonces como cuál es tu posición sobre esta doble cara que tiene el Bitcoin y, pues, que es muy interesante porque, de hecho, ha sido también copiada por otras plataformas o otras criptomonedas. Bueno, así es, David. Sabemos que nosotros al mercado de las criptomonedas y al mundo Bitcoin ingresamos por el lado de inversionistas y eso no hay nada de malo. Lo que pasa es que a través de que pasen los días, pues, entre más te apropies de lo que es el mundo cripto, mejores herramientas va a tener para desempeñarse dentro del mundo cripto. Entonces, como bien lo hablaba de Iber, digamos que aquí hay unas facetas que tiene Bitcoin. Nosotros lo podemos ver como medio de pago, como reserva de valor e incluso como los que realmente valoran la tecnología. Pero aparte, donde quiero hacer hincapié, que es que aparte de permitirnos monetizar y obtener grandes ganancias como inversionistas, pues, le debemos ver la solución que está trayendo al mundo realmente Bitcoin. Yo, como a veces lo denomino, digo que Bitcoin es una nueva era de Internet. Mire, la Internet que nosotros conocemos nos permitió cambiar la forma en que nosotros manejamos la información y diferentes cosas. Bitcoin nos permite algo parecido, pero llámenlo la Internet del Valor. Aquí nos permite almacenar valor y transferirlo de una forma diferente. Ahora, ¿con qué me refiero a almacenar valor de una forma diferente? Nosotros sabemos que con el dinero fiduciario actualmente, lo que ocurre es que nosotros vamos al banco, depositamos un dinero, ese banco nos va a dar a nosotros el 0.1 anual de ese dinero que dejamos allí y ellos lo prestan al 29, al 30% y se quedan con las ganancias. Adicionalmente a eso, el dinero que nosotros dejamos en el banco, realmente ese es prestado en su mayoría a otras personas y se conserva una mínima parte como reserva para responderles a todas las personas. Pero si nosotros vamos en masa a los bancos a pedir que nos devuelvan el dinero, no lo van a tener. Entonces, este sistema que tenemos actualmente es un sistema de promesa, es un sistema en que realmente nosotros no tenemos la propiedad del dinero. Con Bitcoin nos cambia totalmente ese paradigma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los registros digitales y si los tenemos con nuestras llaves privadas guardados en nuestra wallet, tenemos ese dinero que no es ni promesa ni es deuda. Entonces, digamos que esa es como la parte número uno de Iber de destacar esto en lo que se refiere a almacenamiento de valor. Hay un segundo factor importante que es el medio de pago. Muchos ahorita vemos la volatilidad que nos ofrece Bitcoin y decimos, bueno, ¿es bueno utilizar Bitcoin como moneda de pago? Mire, yo les digo una cosa, lamentablemente cuando los mercados son jóvenes y en este momento el sector financiero que ve a Bitcoin como un enemigo, pues simplemente lo ataca. Yo he dicho en mi Twitter que todas esas noticias buenas o malas que vengan del sector financiero simplemente son hechas para crear volatilidad, para llevar los precios tan alto como puedan, pero para después bájarnoslos de igual forma. Entonces nosotros cuando identificamos este tipo de factores que sabemos que está el sector económico, llamémoslo millonario, llamémoslo banco, como lo queramos denominar Wall Street, sabemos que no les conviene esta forma disruptiva de hacer transferencias, hacer una transferencia donde puede ser internacional de forma inmediata en los canales Lightning Network que está desarrollando Bitcoin y a transacciones a fin mínimos. Entonces todo esto nos empieza a cambiar un poquito el paradigma de que nosotros tenemos que ir al banco y esperar a ver si de pronto está abierto primero que nos van a cobrar por transferir ese dinero a otro país y que en cinco días se lo estén dando realmente a la persona que lo está recibiendo. Entonces todo esto es un cambio que es lo más importante y es allí donde radica que en el camino en que nosotros vamos mejorando como inversionista podemos ir apropiándonos tecnología de Iber. Así es. Jorge, ¿tienes algún comentario sobre este gran análisis que este, digamos, este aporte que nos ha hecho Juan? No, sí, coincido plenamente casi en todo el análisis que él hace. Creo, también tengo una apreciación, ojo esto es personal, que el Bitcoin va a ser una especie de oro que no creo que tenga la capacidad de, por lo menos por ahora tecnológicamente hablando, de ser un medio de intercambio, pero sí va a ser un activo de valor. O sea, yo creo que el Bitcoin va a tener un valor muy importante, aparte por su escasez, que ese es el principio fundamental del Bitcoin. Pero creo que por ahí puede que la cripto que sea la que se mueva sea otra o puede que aún no se haya creado. Puede suceder eso también. Que tengamos una cripto que realice millones de transacciones por segundo y que esa sea la elegida para el futuro, pero que Bitcoin indudablemente es el padre de todos, como papá Bitcoin es el papá de todos y es la cripto que manda. O sea, el mercado se rige por Bitcoin y coincido plenamente con el análisis que hace Juan con respecto al dinero Fiat. Sí, de hecho, o sea, y en ese comentario final que estás haciendo, me gustaría detenerme un poco. Y es que yo pienso que en estos momentos el Bitcoin puede ser visto mucho más como una acción o como un commodity que como una moneda o medio de pago por lo siguiente. Y es que es claro que los grandes inversionistas del mercado están en el Bitcoin no por, digamos, hacer transacciones más rápidas. Lo digo y repito, en estos momentos, no por hacer las transacciones más rápidas o digamos porque puede estar en muchísimos países, mucho más que los métodos tradicionales, sea Visa o sea PayPal, sino porque pues en estos momentos es muy atractivo pues este mercado precisamente por su volatilidad y su volumen mucho más pequeño, lo cual lo hace fácilmente manipulable. Ayer, por ejemplo, estuve poniendo un tweet con el ranking de las monedas de mayor actividad y usuarios y solo las, digamos, solo 27 criptomonedas tenían más de 400 billeteras activas en las últimas 24 horas y el Bitcoin, que era pues la primera, tenía más de 600 mil billeteras activas. Entonces, digamos que estos 600 mil usuarios activos no representan en realidad ni el 1%, diría yo, del volumen de transacciones que realizan, repito, a diario sistemas tradicionales. Entonces, mi punto con todo esto es que todavía estamos como en una fase muy temprana de esta tecnología donde definitivamente pues debemos es como en estos momentos pues mejorar mucho más en tiempo y tarifas por transacción para realmente como que arrebatarle mercado a estos grandes jugadores a nivel mundial, porque finalmente pues el cliente final, digamos el que está pagando en una panadería o en un supermercado, pues no le importa si se pagó a través de Bitcoin, de Visa, de dólares o de pesos argentinos en este caso, sino que pues quiere que sea primero una transacción segura, rápida, eficiente y barata. Eso es todo. No está pensando en qué plataforma, si fue Lightning Network, si fue Ripple, lo que sea. Pero creo que entonces el Bitcoin con la implementación precisamente de como hablaba Juan, del sistema de Lightning Network en su plataforma, pues va por el camino correcto precisamente para mejorar estos aspectos que digamos que pueden ser esas señales ya ahora sí de entrada a otro tipo ya, digamos de plataforma ya como medio de pago. Yo creo que es cuestión de ser pacientes y darle tiempo al desarrollo de toda esa tecnología y de este mercado, porque para ser honestos, ¿cuánto tiempo se demoró el Internet o incluso pues el mercado bursátil tradicional como hoy lo conocemos para desarrollarse plenamente? Y a veces siento que estamos como que exigiéndole muchísimo a todo este mercado cripto como si ya lleváramos 50 años de maduración y pues nos estrellamos con la realidad luego que nos damos cuenta pues que estamos todavía en una fase muy temprana de desarrollo. Pero por eso es que pienso que en estos momentos el Bitcoin es más como una inversión que como una moneda o medio de pago viable pues sí, en la actualidad. Sí, correcto, David. Mira que como ustedes dos lo apoyaban, esta es una tecnología en expansión y en adopción. Estamos apenas en ese momento en que está ganando casos de uso todo esto. Y como lo decía Jorge, hay otras criptos que pueden servir más para los micropagos y este sistema es tan bonito que nada es impositivo. Tú eliges si utilizas Bitcoin, si utilizas Litecoin o la moneda de tu preferencia. Pero todas van a afrontar en algún momento un problema de escalabilidad. Vemos como Ethereum en este momento con los contratos inteligentes pues está enfrentando ese problema. ¿Cuál es el problema de Bitcoin ahorita? Bueno, muchos queremos que todas las transacciones vayan reflejadas en la blockchain. Este es un sistema público transparente que nos permite observar que en una blockchain todo lo que se hace, auditamos todo lo que se está haciendo. Pero es que ahí es donde avanza la tecnología. Nosotros no necesitamos que el café o que el pan o las pequeñas compras queden registradas allí en esa blockchain. Por eso los canales Lightning Network que en este momento permiten transar hasta 100 Bitcoin, pero la mayoría de ellos solo permiten transacciones de 500 dólares, pues son la solución que necesitaba este mercado. Pero apoyo totalmente lo que dice Jorge. Si nosotros queremos, utilizamos los canales de pago Lightning Network a medida que ganen adopción o si quieren podemos utilizar otras criptos que nos permiten hacer estos micropagos. Ahora, hay diferentes en el mercado criptos que nos permiten la privacidad, nos permiten otras cosas que de pronto Bitcoin todavía no ha llegado, pero que creo que llegará en algún momento. Entonces, pues ese es mi punto de vista, David. Excelente, excelente análisis que nos has estado compartiendo. La verdad, te agradezco muchísimo el poder compartir todo este conocimiento con nuestra audiencia y bueno, también con la audiencia de Jorge, porque yo creo que estamos en estos momentos como en ese punto, sobre todo lo que estuvo pasando esta semana en el que pues el Bitcoin cayó prácticamente mil dólares en su valoración en cuestión de, o sea, en menos de 24 horas. Entonces, ustedes saben que cuando sucede ese tipo de cambios y de caídas tan abruptas del mercado, pues todo el mundo se pregunta ¿será que sí estoy en el mercado correcto? Entonces, yo pienso que cuando vemos lo que pasa detrás de esa valoración y es las plataformas, las mejoras y todo lo que se está haciendo y lo que realmente implica la tecnología del blockchain, sí, pues ya nos damos cuenta que bueno, esto sencillamente son cambios volátiles y de manipulación del mercado que cuando pasa el ruido de todo esto, pues ya, ¿qué queda? Queda precisamente la adopción y es lo que hemos estado analizando con toda tu intervención. Muchísimas gracias. Sí, David, tal cual como tú lo dices, esto es cuestión de que el mercado gane volumen. Entre más volumen tenga, mucho mejor. Ahora, permíteme, pronto me salgo un poquito del tema, pero es ver que lleguen los usos, los casos de uso normales. Mire, nosotros hemos escuchado, te he escuchado a ti, he escuchado a Jorge, hablar por ejemplo de los ETF, de aquellos custodios que está haciendo Coinbase. Ahorita Goldman Sachs dice que sí, que no lo hace. Todas esas noticias son como te digo para generar pánico y para generar FOMO. Pero nosotros tenemos que ver que, como decía un suscriptor del canal, dejemos que Bitcoin crezca a puro pulmón, a puros casos de usos. Al igual que las otras criptomonedas, aquí nos necesitamos de esos entes que están centralizados. Lo que se quiere con esta tecnología es descentralizar ese poder. Nosotros sabemos que cuando se centraliza el poder, la corrupción está ahí al lado. Entonces, es simplemente eso, David. Sí, en mi canal siempre se están como quejando, me están preguntando, pero ¿qué hacer para evitar esta manipulación que tenemos en estos momentos? Yo les digo, es volumen de mercado. O sea, en la medida en que tengamos más crecimiento de volumen de mercado, pues es mucho más complicado y más costoso para cualquier ballena, cualquier empresa o firma de inversión. Es decir, bueno, voy a poner todo este dinero a arriesgar para poderlo mover, pero en estos momentos y esto es algo que tiene que entender muy bien la audiencia y es que estamos hablando de prácticamente el volumen, así como lo vemos, digamos, la valoración del mercado del Bitcoin como tal representa solamente como un 1% de lo que implica todo el mercado o por lo menos la bolsa de Nueva York. Entonces, es muy fácil para cualquier empresa sencillamente mover o poner una gran cantidad de dinero y hacer este tipo de manipulaciones, pero en la medida en que vayamos aumentando la valoración, perdón, el volumen y el capital, obviamente, con más usuarios, más adopción, más empresas aquí afincadas, no tanto a partir de los ETF, sino realmente haciendo empresas y basado en blockchain, que es cuando se adopta como tal la tecnología y las criptomonedas, pues va a ser mucho más complicado para todos estos manipuladores estar haciendo este tipo de movidas. Eso es básicamente. Pero bueno, quería como mover un poco más esta discusión precisamente porque creo que ahí vamos aterrizando a este tema también muy interesante que quisiera compartir con toda la audiencia a partir de esta pregunta que le quiero hacer a Jorge de Escuela Cripto y es que yo me he dado cuenta pues digamos en sus videos que él está como muy comprometido precisamente con todo este tema de la tecnología del blockchain, pero también como enfocado también mucho en lo que pasa en nuestra región y bueno, puntualmente en su país en la Argentina y me gustaría pues que nos diera como su análisis sobre esa radiografía cripta por llamarlo de una manera en Latinoamérica y en Argentina en estos momentos y cómo ve el futuro de todos estos proyectos en nuestros países obviamente también viendo mucho el caso puntual de lo que está sucediendo en estos momentos con esa crisis en la Argentina. Sí, yo por ahí tengo un lema personal que siempre es que todas las crisis son oportunidades disfrazadas. Esta no es más que otra de las crisis, nosotros en Argentina estamos muy acostumbrados. Ustedes recién yo me reía por dentro cuando hablábamos de una volatilidad del Bitcoin que cayó creo que fue un 20%. Bueno, nuestra moneda se depreció con respecto al dólar un 110% este año o sea son casos que para nosotros por ahí ya los vivimos muchas veces durante nuestra historia tuvimos 6, 7 grandes evaluaciones es algo que tenemos incorporado vivir con inflación para nosotros es normal y no tendría que ser así no tendría que ser así tendríamos que acostumbrarnos a otras cosas. Como toda crisis esta es una gran oportunidad en Argentina yo veo que le están dando mucho mucho interés al tema de criptos al desarrollo de blockchain al desarrollo de muchas plataformas el argentino siempre se caracterizó por ser innovador por ser pero creo que eso fue a base de golpes a base de crisis de que cada 10 años cumplimos ciclos que si te dedicabas a importar vinos tuviste que pasar a vender arvejas o tuviste que dedicarte a un taller no sé de arreglar zapatos pero bueno fuimos criados así ya estamos lamentablemente acostumbrados y creo que esta es una de las tantas crisis como las que ya vivimos esperamos que sea la última que una vez por todas se solucionen este tipo de inconvenientes creo que estamos muy lejos de una crisis humanitaria como está sucediendo que tengo el caso de yo creo que el 50% de los suscriptores de mi canal son venezolanos entonces yo lo que intento formar buscar dos aspectos en el canal uno es el que vayan conociendo las ventajas de tener el mundo cripto de conocer el blockchain de conocer sus beneficios de saber que puede generar un activo de valor que puede tener mucho valor en el futuro pero a su vez también hay que tratar de pensar en el mientras tanto está el dicho no enseñes no regales pescado sino que enseñes a pescar bueno pero en este caso tenemos que enseñar a comer pescado también y brindar los pescados porque hay gente que la situación es muy mala y bueno les puedo asegurar que los mensajes que por ahí le llegan a uno de casos reales de bueno muchísimos emigraron ya la gran mayoría emigraron antes eran suscriptores de Venezuela ahora ya son de todo el mundo porque uno está en España otro está en Colombia los que tuvieron la oportunidad el resto todavía no tuvo hay muchos que no tuvieron la oportunidad de hacerlo y todavía están ahí entonces por ahí uno también piensa en ese en ese tipo de gente que ve el canal en tratar de darle una solución de de no estafar porque veo que hay mucha estafa y ante la desesperación la gente aprovecha de estafar eso me preocupa mucho me preocupa mucho los que se aprovechan de las necesidades cuando hay una estafa y bueno como te decía creo que el camino y la salida de todo esto básicamente es la educación lo que nos diferencia con los países más formados es el tema educativo entonces nosotros apuntamos a la educación como medio y alternativa para despegarle una crisis si claro no es que así es porque a veces vemos como digamos en los canales nos preguntan bueno en qué monedas invierto en qué monedas invierto no pero espérate primero tienes que que aprender si mira esto es el blockchain esto es bitcoin esto es ethereum esto es y ya luego que hagas todo el curso completo entonces ya deberías empezar a invertir la gente quiere digamos hacer el último nivel para ya luego empezar cuando ya ha perdido todo ah bueno ven como es que se como es que es esto del bitcoin les quiero compartir simplemente una imagen en la pantalla un segundito para que vean justamente lo que me estás diciendo vos vamos a compartir la pantalla es esta imagen no sé si la pueden ver si si claro que la estamos viendo bien bueno cuando comprar y vender y quien quiere entender la blockchain creo que el desafío de nosotros es hacer que esas filas se equiparen y es lo que estamos tratando de hacer o sea al menos desde nuestro lugar yo creo que que Juan también está en lo mismo si es muy lindo el tema de de comprar y vender y de hacer dinero con el trading pero no es mágico no es algo mágico y de un día para el otro creo que también es importante entender el blockchain y los beneficios que nos puede llegar a tener en el futuro y sus posibles aplicaciones obviamente si hay dos hay dos este me hiciste recordar como dos dos imágenes que también he visto una que es básicamente como las dos mismas filas una llena y la otra también desocupada y una dice como por darte un ejemplo electricidad y la otra dice cripto electricidad y la del cripto electricidad está llena solo por ser cripto pero la gente no entiende es básicamente la misma electricidad sencillamente que por ser cripto y ser la moda pues todo el mundo está ahí y la otra es o sea que cuando yo no sé digamos yo he sentido no sé si ustedes también lo han percibido en sus videos que la mayoría de los videos en los que estamos haciendo como sobre todo tutoriales o cosas educativas vamos a enseñarle esta cosa casi no tienen en proporción tantos views como los que son análisis o como son este tipo de monedas o digamos lo que está pasando en el mercado entonces ahí uno ve claramente digamos que las personas tienen mucho más interés a veces es por todo el tema de los análisis pero no partir como de la educación y por eso creo que eso es clave esta conversación que estamos teniendo Sí, creo que no hay que perder el rumbo de educar y evangelizar o sea evangelizar por ahí suena muy a religión la palabra pero para que se adopten las cripto y que funcionen no queda otra que crear comunidades y hacerle ganar valor porque el dinero no es más que creer que tiene un valor o sea es un papel sabemos que es un papel que no tiene ningún respaldo alguno más sobre todo el dinero fiat es algo tangible sí porque lo podemos tocar pero es la única diferencia que yo le veo en estos momentos con las cripto cuando hay una adopción masiva y que va a llevar su tiempo pero creo que va a ser más exponencial que el tema de internet y esas cosas creo que ahí sí vamos a va a despegar y que en ese sentido yo todos los que estén iniciando ahora yo les digo a ustedes quédense tranquilos que en el futuro al saber al entender cómo funciona esto van a tener unas gran ventajas sobre el resto de las personas exactamente y precisamente como aterrizando toda esta discusión que estamos teniendo acá con Jorge y con Juan y como sé que obviamente ustedes están como muy muy enfocados o muy interesados en todo este tema del análisis a partir de la educación a partir de los fundamentales me gustaría también compartirles como este enfoque que yo estaba como tratando de analizar porque he recibido como muchos también comentarios o preguntas de cuál es como el tipo de aspectos o de cosas que nosotros vemos al momento de evaluar cualquier proyecto o cualquier criptomoneda y me parece que es muy importante como transmitirle un poco como esos parámetros a la audiencia de cómo tratar de buscar proyectos exitosos en el mediano plazo y me gustaría como compartirles a partir de tres enfoques como para tratar de como alimentar la discusión y finalmente pues cada uno va tomando como los mejores aspectos digamos en la audiencia para adoptarlos al momento del análisis de las criptas el primero tiene que ver como con la idea de negocio o sea nosotros sabemos que hay como miles de proyectos que se han desarrollado en el último año y dentro de las cuales me parece que o por lo menos lo que yo he estado como analizando es que en realidad hay dos ideas de negocio que son rentables en estos momentos o que por lo menos lo han sido durante el último año y la primera pues es el trading o sea para nadie es un secreto hemos visto como las plataformas de intercambio sea Binance Bittrex Coinbase incluso BitMEX todo este tema de los títulos hemos visto que han tenido crecimientos exponenciales durante todo el 2018 bueno incluso desde antes también el 2017 y el otro proyecto rentable en este mercado ha sido pues el tema de la minería entonces vemos como las empresas por ejemplo como Bitmain han tenido un éxito enorme al punto que prácticamente pues han logrado acaparar la mayoría del mercado de minería y ya están como incluso comprando o haciendo alianzas con otras empresas tanto criptos como también tradicionales pero la verdad es que yo el tema de la minería todavía no lo manejo muy bien y me interesa mucho por lo menos por ahora entonces en ese aspecto como que yo me he enfocado más en ese tema de la idea de negocio pero de las plataformas como por ejemplo Binance o Kucoin porque finalmente uno puede ver y yo sé que no todo el mundo está como de acuerdo en eso pero finalmente digamos en términos de rentabilidad pues se ve como a partir del volumen de transacciones diarias pues tú puedes ver cuál es la valoración real de la moneda o el activo en el que estás invirtiendo y si más adelante por ejemplo Coinbase o Robinhood todas estas plataformas americanas que también están teniendo un crecimiento enorme sacan acciones públicas pues eso también podría ser incluso una buena oportunidad pues muy atractiva de inversión el segundo aspecto que he estado analizando es como este tema de las tendencias o de las modas del mercado y esto me indica digamos hacia dónde va como el interés de los inversionistas sobre todo en el corto plazo entonces por ejemplo el año pasado vimos como esa tendencia en el mercado era como hacia en qué ecosistemas alternativos precisamente esto que ustedes venían hablando como alternativos o propuestas de mejoramiento al ecosistema de Ethereum entonces vimos cómo salió todo este boom de EOS de Tron de Cardano incluso de Silica ya obviamente en este año pero era como ese boom que todo el mundo decía no vamos a buscar algo que sea mucho mejor en teoría a Ethereum y eso es como cuando sale digamos un producto a la moda y todo el mundo termina comprándolo es básicamente lo mismo que yo estaba percibiendo también en el mercado y a mediano plazo pues he percibido más como esa tendencia de las plataformas de intercambio ahora descentralizadas con ese tema de por ejemplo Kyber o Idex o incluso el 0x protocol que uno ve también como la gente estaba como interesada ya dejemos de depender tanto en estas plataformas centralizadas y ahora busquemos cómo realmente pueden existir estas transacciones a partir de ecosistemas ya mucho más descentralizados entonces cuando tú descubres y haces pues ese tipo de inversiones en una sintonía con el interés del mercado en el corto plazo pues puedes aprovechar ese influjo y ese crecimiento pero como cualquier moda pues siempre se acaba y así que pues obviamente este tipo de estrategias y hay que aclararla a las personas que son un poco riesgosas y no tienen obviamente la experiencia como para ir entonces y detectar pues estas entradas en las criptomonedas y el último aspecto que normalmente analizo desde mi punto de vista es como el más importante sobre todo a mediano y largo plazo pues son los fundamentales y esto lo aplico tanto en las criptomonedas como si por ejemplo estoy evaluando algún tipo de ICO o de ICOs ¿no? pues para los interesados y lo que hago es revisar obviamente muy bien cualquier criptomoneda y no como tratar de lanzarme ahí sin antes pues hacer todo este análisis previo y lo que primero miro es obviamente su libro blanco no es mirar pues o sea no tienes que estar como leyendo todo el documento sino al menos si entiendes como un 60% de lo que hace la plataforma de lo que vende o para qué es que sirve pues yo creo que es más que necesario lo segundo que miro dentro de todos estos fundamentales es el equipo que está detrás si tiene un equipo pues que no está dando la cara es decir que son unos anónimos ahí porque dicen que no quieren mostrarse sino sencillamente quieren ver el modelo mostrar más el modelo de negocio pues claramente esto es como una alarma que no que debería como ahí dispararse porque pues obviamente no digamos si alguien está orgulloso del trabajo que está realizando en su empresa pues obviamente quiere mostrar la cara y decir mire esto es lo que estamos realizando sino pues claramente ahí hay algo raro que deberías obviamente tener mucho cuidado si por ejemplo también hay muchas quejas de incumplimiento de su hoja de ruta en estos momentos pues claramente muestra que es una empresa completamente desordenada o que tal vez pues no tiene como ese interés en desarrollar el negocio y más bien en quedarse con el dinero a partir de todo este hype o todo este boom o el ruido que forman de lo que supuestamente están desarrollando como plataforma lo cuarto también muy interesante es que tengan como un comportamiento que sea profesional es decir por ejemplo normalmente y eso es algo que le aconsejo mucho también a la comunidad es si a ti te gusta una plataforma ve a sus redes sociales a su comunidad trata de involucrarte como para que formes parte de digamos de todo este grupo y te informes y te enteres de lo que están realizando pero por ejemplo si tú haces una pregunta y ellos en vez de contestarte bien pues terminan burlándose de ti o sencillamente ignorándote pues claramente eso es algo que debes tener muy en cuenta porque pareciera que estuvieran ocultando algo y lo último que me parece muy importante es que si es un modelo de negocio que está basado por ejemplo en una pirámide o en un esquema Ponzi pues sobre todo en ese tema de préstamos de dinero pues claramente debe salir corriendo de ahí porque pues es un tipo de negocio que ha demostrado ser tanto en el mercado cripto como también en el mercado tradicional en el mediano plazo pues poco sostenible y que pues siempre se presta para estafas sino veamos lo que pasó digamos con la plataforma esta Bitcoinet que pues dejó a miles de inversionistas 100 millones de dólares de la noche de la mañana entonces como para concluir todo esto que les he venido mencionando desde el aspecto digamos del mercado pues lo importante es ver como esas monedas que están basadas en plataformas que en estos momentos pues están generando algún tipo de rentabilidad real y son precisamente esas plataformas de intercambio desde el lado de las tendencias del mercado pues la idea es como identificar el interés de los inversionistas y de los proyectos en un momento determinado y aprovechar pues esos booms que se dan en temporadas que son más como unas inversiones yo diría un poco riesgoas un poco riesgosas en el corto plazo pero que por lo menos te muestran que hacia dónde es que está yendo el mercado también y finalmente en el mediano y largo plazo pues los fundamentales siempre nos van a estar guiando más objetivamente si finalmente esa moneda en la que pues hemos estado apostando pues puede tener una buena proyección y estabilidad cuando ya se acabe pues todo este ruido especulativo y de volatilidad que hemos estado mencionando por eso es que me parece que es clave y me gustaría dejarlos con esa reflexión a ver ustedes qué opinan y es que siempre debemos ser muy críticos y duros con los proyectos que más nos interesan para reducir esos niveles de sesgo digamos de yo les llamo como de cariño y tomar ya las decisiones de inversión digamos mucho más objetivamente posible en un momento determinado bueno sí David el que tiene el conocimiento de pronto encontrará las mejores inversiones nosotros tenemos que estar claros que la mayoría de las criptomonedas son proyectos son cosas que se están desarrollando pero sólo el que cree en los proyectos y el que obviamente con el conocimiento con la averiguación previa y apuesta a ellos o coloca una inversión es el que va a tener los dividendos cuántos invirtieron en Ethereum cuántos invirtieron en Ripple en Dash en la criptomoneda que sea en 2016 2015 y cuántos recibieron las ganancias en diciembre de 2017 eso mismo es la oportunidad que nos está dando el mercado este es el momento para que tú examines evalúes las criptomonedas vayas adquiriendo de una forma escalonada esos buenos proyectos y pronostiques un tengas un portafolio que te permita de pronto a 2019 tienes que ver que de pronto a 2020 pero que te permita obtener esas ganancias que ya unos han obtenido con Bitcoin con Ethereum o con otras criptomonedas pero ante todo es el conocimiento el que nos permite adquirir esas herramientas para elegir un buen portafolio correcto si Jorge que piensas yo creo que también a la hora de elegir un proyecto lo que me gusta buscar a mí es que resuelvan una necesidad real o sea si bien sé que hay determinadas criptos que sirven para el intercambio que de hecho tengo mis favoritas ya en las cuales me ha gustado invertir creo que después el hecho de que resuelvan un problema real habla mucho de un proyecto y como vos decías también la parte del equipo la parte del desarrollo GitHub habla mucho también de los proyectos creo que es la oportunidad hay muchos proyectos interesantes que están prácticamente en saldo muy muy baratos solamente o sea no quiero no sé si nombrar o no porque puede llegar alguien a ver el video y salir a comprar y después decir Jorge nombró en ese video no bueno eso es una apreciación personal y es la que la gente tiene que entender cuando nosotros nombramos un proyecto que nos gusta o algo es porque nosotros creemos en él y no somos asesores financieros para que salgan corriendo a comprar esas cosas por ahí tiene que tener claro eso también la gente pero creo que sí que es que es un gran momento para para entrar en algún proyecto en algún en algún altcoin y obviamente siempre ir capitalizando lo máximo que se pueda en bitcoin que como lo digo para mí va a ser un refugio de valor de lo más importante junto al oro en el futuro bueno pues precisamente ahora que ya estás entrando en este tema pues obviamente no me puedo despedir de ustedes dos ni dejarlos ir así tan rápidamente sin que nos comenten cuáles son esos proyectos que en estos momentos han estado analizando y por qué cuáles son qué es lo que les ha estado llamando la atención de mi parte más que decir proyectos yo les diría organicen un buen portal cuando yo hablo de organizar un portal es que por lo menos un 50% esté en bitcoin y tengamos otro 30% digamos en ciertas monedas tú a riesgo y tengamos un 20% en las monedas que siguen con esto que quiero decir por ejemplo 50% en bitcoin ubica las primeras 80 criptomonedas ahí puedes tener un 30% y del 80 al 200 puedes conseguir ese otro 20% este es el momento en que varias criptomonedas están llegando a precio de ICO nosotros vemos excelentes proyectos que inclusive se encuentran digamos en el top 30 como quantum como mi sego como neo ahorita neo por la plataforma de just binontology el mismo la idea en sí es que puedan nivelar el portafolio dependiendo del riesgo y a la necesidad que ustedes necesiten de ese dinero si es a un año o a dos años y obviamente teniendo en cuenta qué nivel de riesgo tú puedes estás disponible a soportar si puedes perder ese dinero o si realmente lo necesitas y no puedes apostarlo tanto entonces es como una balanza y dependiendo de ello es la forma en que es balancear ese portafolio sí eso me parece interesante por ejemplo eso que mencionas sobre la pérdida de valoración de la mayoría de las criptomonedas hemos visto como durante todo este año prácticamente han perdido un 90% de su valoración y básicamente son los mismos proyectos con las mismas capacidades los mismos usuarios y pues obviamente pueden ser unas muy buenas oportunidades en el mediano y largo plazo porque muchas personas siempre están pensando no el mejor momento para invertir es cuando todo el mundo está invirtiendo no es precisamente cuando los precios están mucho más baratos y lo que siempre les digo es que finalmente en unos 5 años pues imagínate todas las personas que van a estar egoístas por decirlo o tal vez como lamentándose que no tuvieron la misma visión que nosotros en estos momentos estamos teniendo con todos estos grandes proyectos a estos precios de ganga bueno y hablando de esos precios de descuento ¿qué piensas tú Jorge? ¿qué proyectos andas analizando? yo pienso también un poquito más a largo plazo yo como te comentaba afuera del video uno tiene su vida la cual me gusta llamar la vida 1.0 y la vida 2.0 yo esto también lo hago como un medio de primero porque creo en la tecnología segundo un proyecto a largo plazo una inversión por lo menos hasta el año 2020 2022 que ocurran los halving y las cosas en BTC entonces creo que es importante analizar como dice como dice Juan los proyectos creo que hay muchos hay muchos proyectos en particular tengo cierta debilidad por Cardano por su equipo de trabajo por por cómo se mueven me gusta mucho también Litecoin Litecoin es un proyecto interesante pero del lado desde la adopción es un proyecto que busca siempre generar adopción y eso creo que está muy bueno además del Atomic Swap de la implementación de Smart Control y varias cosas que tiene Litecoin también me interesa mucho lo sigo ojalá se pueda dar alguna vez la tecnología que planea llevar OmiseGo adelante OmiseGo que es la tecnología Plasma que permitiría hacer un millón de transacciones por segundo que creo que si si claramente pueden llegar a desarrollar eso bueno tendríamos la ganadora de las monedas que estábamos buscando para para intercambio después hay proyectos que que me gustan como Neo como Ethereum Classic que pueden resolver problemas o inconvenientes que está teniendo Ethereum en estos momentos y son proyectos que están a muy muy bajo precio que bajaron muchísimo y que pueden llegar a crecer no sé si van a crecer en un mes en un año o en 10 años porque eso no lo podemos determinar nosotros y menos como lo que nos está enseñando el mercado pero sí que son proyectos que vemos que hay gente trabajando atrás con un grupo grande de trabajo y que eso es lo importante que veas que se van moviendo y que se crean comunidades que es lo más importante de todo para mí sí así es bueno no sé si hay algún tema adicional que quisieran comentar pero yo primero pues quería como agradecerles también a los dos por haber nuevamente aceptado esta invitación y bueno y compartir todo este conocimiento con nuestra audiencia compartir obviamente esta comunidad cripto latino que yo quiero que siga creciendo y bueno yo creo que esta no va a ser la última vez que vamos a estar por aquí interactuando y conversando espero volverlos a ver nuevamente por acá en este tipo de formatos sí muchas gracias David por la invitación quiero finalizar simplemente con que recuerden que lo que nos permite el mundo de las criptomonedas es resguardar en parte también el valor como lo comentaban bien ustedes como en el medio del video decían que diferentes monedas han sido golpeadas pierden su valor adquisitivo la inflación la hiperinflación bueno hay que mirar porque se aproxima una nueva crisis mundial y hay que ver dónde vas a resguardar tu valor recuerda que las criptomonedas Bitcoin nos está ofreciendo este tipo de soluciones entonces muchas gracias David por la invitación a Jorge un saludo y gracias por todo bueno yo en primer lugar agradecer a David por la invitación a Juan por compartir esta charla y comentarte un poquito de un proyecto no personal sino con un grupo de trabajo que estamos teniendo acá en Argentina más que nada en la provincia de Córdoba junto con un grupo de gente de Chile también estamos desarrollando una cripto pero para el ámbito educativo o sea para lo único que va a servir esta cripto es para comprar cursos para dar becas de estudio y para ese tipo de cosas no va a tener una venta no va a haber una ICO no va a haber nada así que bueno es un proyecto que estamos desarrollando que por ahí hay que le puede llegar a interesar en el canal mío van a encontrar información acerca de eso decirle a la gente a los que están acá que no tengan miedo de hablar de criptomonedas a las que nos están viendo que van a sentir que la gente se les ríe porque van a sentir que la gente se les ríe pero es un conocimiento que nosotros estamos adquiriendo y que el día de mañana yo estoy 100% seguro que vamos a tener una ventaja sobre el resto por ya entender esta tecnología más allá de que tengamos o no tengamos muchas criptos guardadas pero al entender la tecnología yo creo que es la clave de todo perfecto bueno ahí está entonces claro el mensaje de estos dos grandes y bueno líderes de nuestra comunidad cripto latina en YouTube y bueno con unas potentes también comunidades y bueno ya saben ahí están ellos también dos para que los sigan en sus canales para que estén muy pendientes de toda la información que nos están entregando semana a semana y Jorge si quieres luego me compartes también tu link y lo dejo acá en la descripción del video también para que las personas interesadas en esta gran iniciativa que acabaste de compartirnos pues también puedan acceder ahí a toda esta información ok a los dos entonces perfecto entonces a los dos bueno muchísimas gracias nuevamente y bueno nos vemos entonces muy pronto y a toda nuestra audiencia chao nos vemos en la próxima bye chau